Este fin de semana los hospitales COVID-19 de Durango volvieron a saturarse tras la tercera ola de contagios. Áreas especiales son habilitadas para poder recibir a más enfermos de gravedad en los nosocomios de mayor capacidad. Estamos al 110% en el 450 y el seguro social ya se desbordó también, ya está lleno, ya están iniciando a poder habilitar las áreas que tenían ya no habilitadas. Las autoridades de salud advierten que a pesar del esfuerzo por aumentar el número de camas, llegará el momento en que será imposible dar atención a los enfermos contagiados, principalmente por las nuevas variantes. Por más camas que metamos, el problema que los contagios la gente se confió, es una tristeza. Esta tercera ola, la verdad, es una ola alarmante, sí se lo puedo decir con toda la palabra, es una ola de contagios alarmante, ya que la variante de esta es altamente contagiosa. Familiares de pacientes internados aseguran que tuvieron todas las precauciones marcadas por las autoridades y atribuyen los contagios a vacacionistas que no detuvieron sus planes principalmente en destinos de Sinaloa. Yo pienso que lo mero bueno viene de otro lado. Ya se veía venir, lamentablemente, porque no entendemos al 100% las medidas de seguridad y pues es un riesgo muy grande porque pues no nos vamos a dar abasto en el sector salud. Los hospitales privados también han registrado un aumento de solicitudes a las que no se les puede dar atención por falta de infraestructura. B15 Noticias, Omar Hernández. B15 Noticias, Omar Hernández. B15 Noticias, Omar Hernández. B15 Noticias, Omar Hernández.